Desde la óptica de la academia y de expertos tributarios, así como de las reformas del impuesto a la renta de las personas naturales y tributarias, este conversatorio es sumamente importante y de mucha utilidad. De esta manera se pretende abordar temas de interés de la ciudadanía y clarificar las dudas y consultas sobre estos temas de singular relevancia en la gestión del Estado. Mi reconocimiento a la participación de las expertas en este evento. Mi afectuoso saludo a los colegas docentes, estudiantes y al público que a través de las plataformas virtuales del Instituto de Altos Estudios Nacionales nos siguen en este conversatorio. Gracias por asistir a este importante evento y muchos éxitos y gracias por la participación de nuestros especialistas. Gracias doctor Aro por su intervención. Saludamos a todas las personas que se continúan uniendo a nosotros mediante la plataforma Zoom. Ahora invitamos al decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, doctor Daniel Pontón, para su intervención. Por favor, doctor Pontón. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí se le escucha doctor. Muchas gracias. Bueno, primero otra vez una muy buenas tardes. Como me presentó Andrea, mi nombre es Daniel Pontón. Soy el decano encargado de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Es una de las seis escuelas que el IAEN tiene actualmente para la organización de su misión institucional, que es la capacitación por crecimiento del sector público en la formación de cuarto nivel. Ustedes saben, el IAEN está cumpliendo los 50 años de vida institucional. para nosotros es un enorme orgullo estar celebrando este aniversario, porque un poco pauta que le hayan atribuido el desafío misional, original, que es justamente la aprobación de alto nivel, de un alto nivel estratégico para fortalecer el Estado en todas sus áreas. En este sentido, la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos ha venido consolidando una maestría, diría yo que una de las maestrías más exitosas que ha tenido el IAEN en materia de convocatorias y de la producción de conocimientos, esferas de vinculación, investigación en general, que es la maestría de administración tributaria, que tenemos ya inclusive varios niveles de cooperación con otras universidades del país para la impartición de este tipo de maestría, con los docentes de muy alto nivel, que realmente ponen en relieve la importancia, que es la parte tributaria, la parte de recaudación tributaria para la generación del Estado, no solo a nivel del Estado Nacional, del Estado Central, sino también a nivel de los organismos nacionales, ¿no? Y en ese sentido creo que el IAEN cumple una labor, un músculo de goteo, pero que es supremamente importante en la conciliación de lo que el rector hablaba, la cultura tributaria. En este marco, en el mes de noviembre, el 21 de noviembre de 2021, perdón, se aprobó una nueva ley orgánica de desarrollo económico y reactivación económica tras el COVID-19, que plantea varios desafíos en materia tributaria. Justamente el objetivo de esta, digamos, charla, es discutir sobre los efectos y las consecuencias que esta ley tributaria traerá para el país en general. Por eso es que hemos generado un grupo selecto de expositores, todos ellos de muy alto nivel, que todos ellos son expertos en temas técnicos tributarios, contables y jurídicos, que desertarán desde la óptica práctica la comprensión de los nuevos cambios normativos y sus desafíos. Saludamos a los docentes y alumnos del IAEN, ¿no? En especial a los estudiantes de la maestría de administración tributaria. Para las personas que un poco no son alumnos, también tenemos abierta la convocatoria en este momento para la nueva corte que se va a abrir en el mes de mayo, están abiertas las inscripciones. Los invitaría a que las personas que están interesadas puedan postular en el IAEN, porque creo que es una excelente formación la que se van a recibir y un desafío enorme en la formación profesional y en el campo laboral, inclusive. También saludamos al público general, a los panelistas, y esperamos que este evento contribuya al fortalecimiento de la capacitación y mejoras de las técnicas tributarias en el Ecuador. Muchas gracias y que tengan un excelente seminario. Gracias, doctor Pontón. Ahora dejamos con la palabra al doctor Jorge Yepes, docente investigador de esta escuela que organiza este conversatorio, quien realizará una presentación de las ponentes que nos van a presentar el día de hoy el tema. También nos comentará un poco sobre la maestría en administración tributaria y será el moderador de este conversatorio. Por favor, doctor Yepes. Bueno, muchísimas gracias, señor rector, autoridades, también colegas, docentes y público presente. Me es de mucho agrado participar en este evento con este tema tan importante. empezaré presentando la oferta académica que tiene la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, una escuela que se caracteriza por tener una amplia gama en la oferta académica, ¿no? Desde la economía, la economía pública, economía social solidaria, la evaluación de las políticas públicas. En este evento nos concentraremos en lo que es la maestría en administración tributaria, ¿no? El objetivo es, sin duda, formar a profesionales en el campo en la especialización también teórica y práctica en materia tributaria. Aspectos económicos, contables, jurídicos que están vinculados a la materia tributaria para formar profesionales del más alto nivel, que se puedan desempeñar de una manera profesional, tanto en las políticas públicas, gestión tributaria, aduanera, asesoría fiscal y la administración pública del sector o el sector privado. Hay una malla muy importante que los estudiantes podrán formarse, por ejemplo, comprende cuestiones como la legislación tributaria, la imposición directa, imposición indirecta, planificación tributaria, auditoría, control tributario y también fiscalidad internacional y administración tributaria. Se espera que los alumnos, después de haberse formado en la institución en esta maestría, sean capaces de aplicar los principios y normas constitucionales y legales vinculadas con la administración tributaria para promover y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Les invito, por favor, a que también puedan acceder a nuestro sitio web donde podrán encontrar con la información necesaria como becas, facilidades de pago y los descuentos. Bueno, ahora creo que, si me ayudan con la pantalla, podremos continuar con la presentación. Entramos en la presentación de nuestras exponentes. Vamos a entrar en el tema que nos convoca, que es el impuesto a la renta de las personas naturales y los gastos personales. Tengo el agrado de presentarle a mi compañera en la escuela, a la doctora Tatiana Pérez. Es doctora en Derecho de la Universidad Simón Bolívar del Ecuador y de la Universidad de Valencia, España. También es doctora en Jurisprudencia, magíster en Derecho Económico y especialista con mención en el campo tributario. También es docente, bueno, como comentaba, es docente de las maestrías de la escuela. Ha sido jueza de la Corte Nacional de Justicia y presidenta de la Sala Contenciosa Tributaria. Tiene una amplia experiencia en el campo de la administración tributaria. ¿Y quién mejor que ella para comenzar con este conversatorio? Muchísimas gracias, Jorge. Quiero en primer lugar felicitar la iniciativa del IAEN de la escuela por establecer este tipo de conversatorios que permite a la comunidad tributaria hacer análisis frente a las nuevas normativas que se plantean. El Ecuador ha atravesado una crisis que obedece a la pandemia global del COVID-19. Los efectos en la economía a propósito de la pandemia es ya globalmente un problema. Y el Ecuador tiene que afrontarlo de esa manera. Y la crisis ha llevado el 29 de noviembre del 2021 a expedir por parte del Gobierno Nacional con su iniciativa la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Sobre ello, entonces, vamos a abordar los temas desde el punto de vista. Si me ayudan con la presentación, por favor. El contenido va a corresponder a establecer primero una situación creo que económica macro para establecer las condiciones en donde el país se encuentra, la situación tributaria y destacar las principales reformas tributarias que esta ley nos plantea. En el anteproyecto que se establece justamente de esta ley, es pedida el 29 de noviembre del 2021. Si pasamos, por favor. La siguiente, gracias. Encontramos que el Producto Interno Bruto se contrajo al 7.8% en términos reales. El PIB per cápita retrocedió a niveles de 2012. Esto, atado también a un mercado laboral en donde se registra el mayor deterioro en varias décadas. A más de la pérdida de 687 mil empleos adecuados, tenemos el otro problema que enfrentar que fue justamente la baja del precio del crudo. El Ecuador exporta este producto y conforma sus arcas fiscales justamente con estos valores que componen el presupuesto general del Estado. La situación entonces para el 2021 es una situación de crisis, ¿no? Con esta contracción. Seguimos, por favor. Estos problemas fiscales, nos dice desde el Banco Central del Ecuador, la balanza de pagos justamente también tuvo esa afectación. Acordaron entonces el Ecuador con los organismos internacionales tomar una línea de financiamiento de emergencia rápida y además solicitar la suspensión formal del acuerdo de financiamiento SAP del 2019. Ya para fines de agosto del 2020, las autoridades del país alcanzaron un nuevo acuerdo a nivel técnico sobre esta materia. Seguimos, por favor. En resumen, entonces, tenemos para iniciar en el 2021 un déficit fiscal que asume el gobierno de 7 mil millones de dólares que se viene arrastrando desde el año 2009. Encontramos que durante 13 años el gasto es más alto que los ingresos y ese déficit causa un endeudamiento público profundo, ¿no? De 63 mil millones de dólares nos habla el gobierno. Y ante esta situación, la política fiscal y económica del Ecuador tiene que estabilizar esta situación. Y se expide, y esa es la justificación propiamente, gracias, pasamos, por favor, de expedir esta ley de desarrollo económico que va a confrontar justamente la situación. Pero, ¿cuál es la situación tributaria en el Ecuador también, no? Para inicios del 2022, retomando los datos del 2021. Entre enero y octubre del 2021, la fuente del Servicio de Rentas Internas nos informa que asciende la recaudación a 11 mil 553 millones que representan un 12% más en relación en el mismo periodo del tiempo en el 2020. En el 2020, se ve en el 2021 una recuperación frente al 2020. Recordemos que la pandemia inicia en marzo del 2020 y a esa fecha teníamos una situación difícil de afrontar justamente frente al 2019. Ha bajado la recaudación tributaria por efectos de la crisis. Se hace, se confronta a esta situación para el 2021 que va mejorando la situación, va ya en ascenso a la recaudación. A enero y octubre del 2021, la recaudación es de 1.225 millones más que al similar periodo del año 2020. Entonces, creo de manera positiva que estamos frente a una recuperación lenta, pero a una recuperación de los ejercicios anteriores. La crisis está menguando y esperamos prontamente que esta política fiscal establecida por el gobierno llegue pues a un feliz término. Seguimos, por favor. Para determinar, hay que representar los dos principales impuestos en el Ecuador de imposición nacional como es el IVA y la renta. El IVA que ocupa el primer lugar en la recaudación de enero a octubre del 2021 que se recaudaron 5.416 millones en crecimiento del 22% en relación al 2020. Por su parte, en el impuesto a la renta esta recaudación fue de 3.687 millones que representa solo en el crecimiento frente al mes de octubre del año anterior un crecimiento del 7%. En resumen, seguimos, por favor. Tenemos entonces una recaudación neta del 2021 de 12.794, 644 millones frente al 2020. Entonces, estamos frente a una recuperación ante la caída de la recaudación tributaria en los últimos tres años. Ahora bien, ¿cómo hacemos frente desde la perspectiva de la política tributaria y fiscal? Ya tenemos algunas medidas que se han tomado. Las medidas que se han tomado se lo hicieron ya en el 2020 y del 2021, justamente el gobierno anterior. Seguimos, por favor. Se tomaron ya ciertas medidas urgentes como establecer una contribución única y temporal en la ley de simplicidad y progresividad tributaria para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, una tasa que llegaba a 0.2%, que creó una situación ya justamente para controlar la baja en la recaudación. En el 2021 también tuvimos el anticipo de pago de impuesto a la renta, que fue establecido como obligatorio por el decreto ejecutivo 13-11-37 y que el Servicio de Rentas Internas informó que se había recaudado 280 millones. Además, se elevaron los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. Recordemos que en marzo del 2020, desde marzo del 2020, el 1.75 se retiene en transferencias de muebles, antes era el 1, y hubo un recondicionamiento del sistema de retenciones. Tuvimos un régimen de microempresas que obviamente la ley hoy de desarrollo económico la derogó por efecto de que hubo mucha reacción de la ciudadanía al pagar el 2% sobre los ingresos brutos. Y un tema muy interesante que se estableció en la ley de progresividad y simplificación del 2019, que fue el IVA en los servicios digitales, las plataformas hoy electrónicas cancelan ese IVA a nivel internacional, México, Argentina, Uruguay, antecedieron con este tipo de tributos. La inteligencia artificial y los medios digitales de tecnología hacen que la tributación y la Fiscalía Internacional también intervengan en estos espacios y nichos de evasión que lograron un posicionamiento importante de este IVA. Ahora bien, si seguimos, por favor, vamos a ver ahora entonces las reformas principales que se han dado en la ley y que nos concita justamente hoy a ese análisis. Yo voy a esgozar algunos, los elementos más principales, dejaré a los expertos en el área técnica contable y tributaria justamente el análisis del impacto que tiene el impuesto a la renta y los gastos personales en las personas naturales. Pero el marco en general, justamente a propósito del anteproyecto, en donde se justifica estas contribuciones, creo que son contribuciones que se dirigen al patrimonio de las personas, de los que más tienen, el cumplimiento justamente de la capacidad contributiva en los principios tributarios que establece a quien más tiene más paga. Y bajo esa línea, en la ley se esboza estos criterios justamente de establecer y eso es la justificación para establecer estos tributos al patrimonio. En el caso de las personas naturales, aquí está el cuadro, hay un porcentaje del 1% y el 1.5% de los patrimonios personales que superen el un millón de dólares, sean bienes activos incluso en el Ecuador o fuera de Ecuador, y que tengan ese valor hasta el 1 de enero del 2021. La segunda contribución temporal, si seguimos, es en cambio a las sociedades, a las que tienen mayores activos y patrimonios, pero mayor a 5 millones, se entiende el patrimonio activo menos pasivo y sobre ese valor una tarifa del 0.8% y que va a ser vigente para el 2022 y 2023. La base imponible se establece al 31 de diciembre del 2020. Esto sí inquieta a los contribuyentes, hay que decirlo porque, como habíamos visto antes, ya hay una contribución vigente, para hacer 2022, la única temporal que iba del 0.1 al 0.2%, y eso un poco generó y genera a veces la reacción de la ciudadanía. El tercero de los cambios que da la norma, si seguimos, por favor, es el impuesto justamente unicritemporal para la regularización de activos en el exterior. Las BEPS, que son los planes justamente para luchar contra la evasión fiscal a nivel internacional, que ha impuesto la OCDE en varios de los países, del cual el Ecuador hoy es parte de ese plan de transparencia fiscal y de intercambio de información, que se ha posicionado ya como un país en donde apertura su información hacia otros países, y siguiendo los lineamientos de las BEPS, que nosotros esbozamos en nuestra materia de Fiscalía Internacional con mucha destreza, los docentes nos explican cada una de estas acciones y a dónde se dirigen las acciones de la administración tributaria. Ahí justamente una de ellas es grabar esos impuestos con impuestos a los activos en el exterior, tratando de recuperar que esos ingresos paguen al Ecuador también estos tributos. La tarifa es del 3.5 al 5.5, dependiendo de la fecha de la declaración. Hoy mismo ya se ha aperturado justamente para efectos de este impuesto único y temporal. Ya en materia de las personas naturales, hubo también un cambio. La tabla, teníamos una tabla que iba del 0 al 35%, hoy va hasta el 37%. Ahí hay un aumento en dos puntos porcentuales. La base imponible mínima que no tributa está en 11.310 para el 2022 y sobre lo demás, pues hay una tabla progresiva bajo el principio de progresividad que se va estableciendo hasta el 37%. Habría que ver el impacto que ha tenido la administración tributaria y ha informado que en este primer mes de enero, que ya se ocurrió, hubo un incremento de la recaudación tributaria frente a enero del 2021. Ellos sienten que hay una recuperación y obviamente estas tasas que se aplicarán para en el 2022, para el 2023, también tendrán un monto en su recaudación. Seguimos. En el tema ya de gastos personales, ya hubo ese cambio, que deja de ser un gasto deducible. Estos gastos personales bajo, toma la figura de crédito tributario de impuesto a la renta. Entonces, hay un mínimo, hay una fórmula que se establece en el artículo innumerado después del 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estableciendo tres parámetros. El primero, el límite del sueldo, de los ingresos, que está en 24.090. Dependiendo de ello, se va a aplicar una tarifa del 10 o del 20%. Luego, se establece las siete canastas básicas familiares para saber el límite, digamos, de esos gastos personales. Estas siete canastas llegan justamente a 5.300 en esos valores y sobre ello, pues, se aplica un porcentaje. De tal manera que quienes ganen hasta los 24.090 van a pagar 500, o mejor dicho, será crédito tributario de su impuesto a la renta 500.370 y si es que sobrepasa no sobrepasa el valor, el 1.751. y si sobrepasara, pues, los 503. Adicionalmente, rescato también de la ley temas que de manera importante van a contribuir, creo, en el régimen tributario. Pasamos la siguiente, que justamente establece la ley. En primer lugar, el RIMPE, ¿no? Este tema que ha sido tan debatido se trata justamente de buscar los beneficios fiscales, tributarios, y recuperar la economía a través del apoyo a los emprendimientos y negocios populares, entendiendo estos, los que no sobrepasen mayores, 300 mil sus ingresos brutos anuales, y en el caso de negocios populares, los 20 mil, ¿no? Entonces, se trata de establecer un régimen único adecuado para que puedan tributar y dar este tipo de régimen especial, ¿no? En virtud de que el régimen anterior no tuvo mucha acogida. Gracias. Y también tenemos los beneficios a ya sociedades. Hay una reducción de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta para el desarrollo de nuevas inversiones, tanto de sociedades que ya existen como de nuevas sociedades, para generar mayor inversión y estos beneficios van a estar hasta por 15 años. Entonces, la norma, así como ha establecido estos tributos, también creo que está sopesando el tema de beneficios tributarios. y hay otras ya para terminar las otras reformas que creo que crean un régimen que están procurando buscar un régimen más cumplidor de los principios como es el caso de la seguridad jurídica. Si pasamos, por favor, es un tema que se implementa con mucho interés en, ¿no? Se le da mucha importancia al tema de la seguridad jurídica ya en la parte tributaria. Es interesante ver cómo se le da condicionamientos a la administración tributaria para cuando inicia sus procesos de determinación tomar en cuenta el tipo de contribuyente, los montos, ¿no? Para establecer criterios de racionalidad y razonabilidad en sus auditorías. La transacción como una facultad de transigir de la administración tributaria, eso es muy novedoso hoy, ¿no? Establecer como una forma de extinción de la obligación tributaria la transacción para que se pueda transigir y la administración pueda intervenir, ¿no? Yo creo que eso obedece muchas veces a los altos efectos de los conflictos y controversias que se dan en materia tributaria y que la justicia tributaria no ha atendido en los tiempos que la administración y los ciudadanos demandan y es una forma, creo, de poder solucionar los conflictos. Para ello se introduce la mediación, esto es novedosísimo, hay que dar un espacio a este análisis porque es el primer país en América Latina que introduce la mediación como un mecanismo de resolución en materia tributaria, ¿no? En sede administrativa y judicial, extraprocesal o intraprocesal y haremos otro conversatorio sobre estos temas porque creo que la comunidad le interesa mucho, ¿no? Para saber y creo que los ojos del mundo van a estar ahora en Ecuador para ver cómo se resuelven los conflictos que en toda la mayoría de los países son realmente uno de los tangenciales altamente conflictivos en la sociedad y la remisión que hoy está en la ley de intereses, multas y de cargos. Tenemos plazos justamente ya de dos, tres que están recurriendo para que las personas que quieran pagar sus obligaciones puedan hacerlo el capital más la remisión de intereses, multas y de cargos. Creo que eso es lo más importante que podemos respetar en lo que corresponde a personas naturales de la ley de desarrollo económico. Agradezco mucho el espacio y estoy a las órdenes de las preguntas. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a la doctora Tatiana Pérez. Ella siendo doctora en derecho nos ha dibujado la cancha. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo está delimitada la cancha? Y ahora vamos a continuar ya a la parte técnica. ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es el ojo crítico desde el punto de vista de lo que es ya la auditoría y la contabilidad? Para ello me quiero dar la palabra a la doctora Lorena Freire quien es experta tributaria ex directora zonal del SRI. Es doctora en contabilidad y auditoría con una maestría en gerencia empresarial con mención en gestión de proyectos. Es docente en varias instituciones universitarias del país actualmente es consultora y experta tributaria independiente tiene una amplia experiencia en lo que es la administración tributaria ocupando diferentes posiciones a nivel estratégico y táctico. También fue subsecretaria general de cumplimiento tributario de servicio de rentas internas perito calificada por el consejo de la judicatura en el ámbito tributario presidenta del COSEDE y también bueno tiene algunas investigaciones en el área de la evasión tributaria y el fraude y la evasión. Así que le doy la palabra muchísimas gracias doctora muchas gracias y felicito también por estos 50 años de oro a una institución que es un referente para nuestro país y muy orgullosos de que sea una una entidad una universidad pública de tan alto nivel. Bueno un poco la doctora Pérez nos antecedió como bien decía rayó la cancha y pues una de las una de las principales reformas y que sobre todo en este mes de enero las personas que están en relación de dependencia un poco se han topado en en hacer esta proyección de gastos personales y que ha pasado entonces ahí como que las personas han empezado a ver qué ha pasado con esta con este cambio con esta nueva ley ¿no? Entonces por favor me pueden ayudar con con la presentación para iniciar donde que vamos a hablar un poco más de lo que ir profundizando lo que es relación de dependencia ¿sí? Vamos a tratar establecer el esquema de mi presentación brevemente vamos a tratar cuáles son los componentes del impuesto a la renta vamos a hacer hay una un recorderis muy muy rápido los ingresos los gastos vamos a analizar cuál es esta reforma en gastos personales que tenemos a partir de este año la reforma en la tarifa vamos a hacer unos ejercicios y al final vamos a hacer unas conclusiones para que ustedes puedan analizar qué ha pasado en esta reforma por favor la siguiente ¿cuáles son los principales componentes que tenemos en general del impuesto a la renta? Tenemos por un lado los ingresos por otro lado los gastos y sobre eso también tenemos este que se llama la tarifa y que en el caso de las personas naturales tenemos una tabla ¿no es cierto? esta tabla que nos decía la doctora Pérez que ahora ya va hasta el 37% siguiente por favor ya adentrándonos un poquito más dentro de los ingresos ya para el impuesto antes hablábamos de ingresos en general para el impuesto a la renta tenemos unos ingresos que son grabados ¿cuáles son grabados? todos aquellos que no son exentos y cabe decirlo así porque la norma tal cual dice son grabados todas las rentas de fuente ecuatoriana y todos estos que están exentos y que la norma taxativamente lo establece así pues no están sujetos de impuestos entonces ¿qué es lo que hago yo? de todos los ingresos que obtengo veo si están en estos que están exentos y esos los excluyen si no pues entran como ingresos grabados y de ahí pues resto aquellos gastos que yo me puedo deducir del impuesto a la renta y que igual están expresamente establecidos en la ley de régimen tributario interno en su reglamento particularmente en el artículo 10 ahí tenemos todos los gastos que la ley me permite deducir entonces hago una operación matemática muy simple una resta de estos ingresos grabados menos mis gastos deducibles tengo mi base imponible y pues sobre aquello aplico la tarifa que para el caso de las personas naturales es la tabla que tenemos y pues ahí tenemos nuestro impuesto ¿no es cierto? eso es en general cómo funciona el impuesto a la renta podemos seguir por favor entonces ya en el lado de lo que es relación de dependencia tenemos que en general los ingresos grabados son los sueldos las comisiones y otros no exentos como por ejemplo utilidades bonos y otro tipo de ingresos ¿no es cierto? de ese estilo ¿cuáles están exentos? y allí yo les he puesto esa carita feliz en los ojos de dólares porque están exentos de eso no pagamos impuesto a la renta después del décimo tercero el décimo cuarto tenemos aquellos dos beneficios que otorga el Instituto de Corrientes de Seguridad Social también el ISFA y el ISPOL también están incluidos tenemos también lo que son viáticos gastos de viaje que estén adecuadamente sustentados y que constituyan un reembolso para el caso de gastos de viaje y también la norma establece los temas de una fracción básica en tercera edad y dos fracciones básicas en discapacidad que más adelante vamos a analizar cómo se aplican estas excepciones cabe aclarar que para el caso de relación de dependencia no se aplica la división por sociedad conyugal y tampoco estas rentas pueden ser afectadas por pérdidas que yo tenga en otros en otros negocios por ejemplo digamos que ustedes tienen su trabajo y tienen una utilidad de ese trabajo pero también tienen un negocio pero en ese negocio tienen una pérdida no es que esa pérdida va a reducir el ingreso de relación de dependencia la norma expresamente establece que en el caso particular de las rentas en relación de dependencia yo tengo que pagarlas lo que salga de ese cálculo no puedo reducir nada adicional por otros gastos por otras pérdidas más bien que yo tuviera por otros negocios ¿de acuerdo? entonces por favor si seguimos dentro de los gastos prácticamente en relación de dependencia no dejémosle nomás en el anterior ok dentro de los gastos prácticamente como personas naturales tenemos dos que son el IES el aporte personal al IES y los gastos personales no tenemos no tenemos otra opción acuérdense del gráfico que veíamos anteriormente donde decíamos que tenemos que restar los ingresos grabados menos los gastos deducibles para el caso de personas naturales ¿cuáles son los gastos deducibles? únicamente estos dos el IES y los gastos personales no tengo nada no puedo deducir nada más pero ahora a partir de este año justamente ahora nos vamos a enfocar en gastos personales porque ya no es gasto ahora ya no es gasto como nos decía la doctora Pérez es una rebaja o una suerte de crédito tributario vamos justamente a ver cuál va a ser esa reforma y que ahora quienes están llenando y quienes llenaron pues en el mes de enero su proyección de gastos personales vieron esas diferencias por favor sigamos siguiente aquí les he hecho una comparación de cómo funcionaba hasta el dos mil veintiuno y cómo va a funcionar desde el dos mil veintidós ok hasta el dos mil veintiuno funcionaba como gasto es decir yo le restaba de mis ingresos pero a partir del dos mil veintidós yo primero voy a sacar el impuesto y luego voy a rebajarme este impuesto esa es la primera diferencia la otra diferencia es que bueno yo tenía este gasto hasta el dos mil veintiuno yo podría ser de uno punto tres fracciones básicas desgrabadas que aproximadamente si hubieran seguido serían catorce mil setecientos tres dólares para este año ahora yo ya tengo un valor de rebaja y este valor de rebaja va está establecido en función de algunas condiciones que ya los vamos a detallar más adelante de un poco más fácil ustedes le ven ahí la fórmula que parece medio difícil pero la verdad si logramos desenmarañarla está bastante fácil entenderlo algo que también debe aclararse es que hasta el dos mil veintiuno no quienes ganaban más de cien mil dólares no podían hacer uso de los gastos personales excepto por el rubro de gasto de turismo entonces ellos solo podrían hacer una porción de gasto seducible pero a partir del dos mil veintidós no existe esa limitación es decir todas las personas independientemente del valor que ganan entran a utilizar digamos esta rebaja o crédito fiscal podemos seguir por favor lo que tenemos que hacernos es una pregunta los ingresos brutos y yo les he resaltado brutos fíjense que nos dice grabados la norma dice brutos es decir todos los ingresos que yo tenga acuérdense que anteriormente nosotros habíamos hablado que tengo los ingresos grabados y tengo los ingresos exentos en el caso de personas en relación de dependencia decimo tercero decimo cuarto entonces yo tengo que sumar absolutamente todos así estén exentos yo sumo todos y me hago la pregunta este valor que yo voy a ganar durante todo el año va a superar o no va a superar veinticuatro mil noventa para el año dos mil veintidós si mi respuesta es sí viene la siguiente interrogante ¿cuánto yo tengo en facturas sustentado al final del año cuánto yo voy a poner sustentar en facturas? si ese valor es menor a cinco mil treinta y siete que son las siete ganastas básicas que nos hablaba la doctora Pérez pues yo uso el diez por ciento de ese valor y si no el diez por ciento de las siete ganastas básicas que son quinientos tres con setenta y cinco si vemos alguien que gana más de veinticuatro mil noventa de hecho y lo que va a pasar es que va a tener cinco mil treinta y siete como mínimo de gastos va a sustentar esos cinco mil treinta y siete porque si tengo más de veinticuatro mil de ingresos yo voy a poder sustentar cinco mil de gastos y por tanto el valor que yo me voy a poder reducir siempre siempre y cuando tenga los comprobantes de venta de respaldo es quinientos tres con setenta y cinco entonces ese es el primer tip si usted va a ganar más de veinticuatro mil noventa el valor que usted se va a reducir como rebaja son quinientos tres con setenta y cinco pero ojo igual tiene que usted tener las facturas de los mínimos cinco mil treinta y siete con cincuenta y cinco porque si usted no pide facturas porque también ya he escuchado mucho no sé si a usted les ha pasado pero dicen ya ahora si solo son quinientos dólares mejor ya no pido factura si usted no pide factura no va a tener nada sustentado y su deducción va a ser cero entonces usted debe tener facturas por al menos los cinco mil treinta y siete para que pueda sustentar los quinientos tres con setenta y cinco ahora quienes ganen menos de veinticuatro mil noventa van a poder reducir hasta mil siete con cincuenta y uno porque las normas les da el veinte por ciento de la canasta básica si yo gasto menos de los cinco mil treinta y siete o tengo facturas por menos de los cinco mil treinta y siete yo debo multiplicar ese valor por el veinte por ciento y el límite siempre va a ser mil siete con cincuenta y uno si entonces tenemos los dos casos el que gana más de veinticuatro mil dólares va a deducir quinientos tres con setenta y cinco el que gana menos de veinticuatro mil noventa dólares va a deducir mil siete con cincuenta y uno siempre y cuando estén sustentados en comprobantes de venta por favor eso hay que aclarar si sigamos por favor entonces aquí un poco esto es una suerte de ejemplo lo que va a ocurrir cuatro casos los casos en los que se pasan si ustedes si ustedes ven en la columna que dice gastos personales hay unos en los que se pasan de los cinco mil treinta y siete y hay otros en los que son menores a los cinco mil treinta y siete los dos primeros son aquellos que ganan más de veinticuatro mil y si le vemos en la primera fila cierto esta persona tiene gastos personales facturas por menos de los cinco mil treinta y siete como tiene por menos de los cinco mil treinta y siete que le va a pasar a esa persona únicamente va a aplicar el diez por ciento de los valores que tenga en el ejemplo trescientos dólares y en cambio esa misma persona que gana más de veinticuatro mil dólares tiene gastos personales que superan los cinco mil va a tener el límite que veíamos anteriormente de los quinientos tres con setenta y cinco por otro lado las personas que no superan no ganan más de los veinticuatro mil ganan menos pues si igual tiene un gasto personal fíjense igual de tres mil no cierto pero esta persona gana menos de veinticuatro mil cuánto va a poder reducir esa persona el veinte por ciento de los tres mil que en el ejemplo son seiscientos y en el otro caso si es que supera los cinco mil tenemos el límite de mil siete con cincuenta y uno pero como les digo en términos prácticos yo creo y dada la experiencia que tenemos seguramente la mayor cantidad de casos todos van a aplicar el límite de los quinientos tres con setenta y cinco o de los mil siete con cincuenta y uno podemos seguir por favor entonces bueno aquí está un poco la tabla que que nos hablaba la doctora Pérez y efectivamente se fue hasta el treinta y siete por ciento y además cabe señalar que otro de los impactos importantes que se tiene en el impuesto a la renta y que ahora vemos que ahí va a haber un mayor pago de impuestos no está solo por el efecto de la tarifa sino también porque las fracciones entre la básica y el excedente que vemos en las dos primeras filas pues son más pequeñas lo que implica que el impuesto sea más grande eso también por eso también ustedes van a ver una vez que hagan su cálculo de su impuesto aun cuando ganen lo mismo que el año anterior van a se ubican en un tramo de tabla que paga un mayor impuesto siguiente por favor les decía anteriormente que también teníamos un tema de discapacidad y que también es importante destacar aquí porque bueno la norma establece una deducción para las personas que tienen discapacidad o sus sustitutos de hecho las personas que son sustitutos deben hasta el 15 de enero de cada año informar a su empleador y acreditar que son sustitutos y el grado de discapacidad de la persona de quien es sustituto esto porque permite una deducción podremos por favor seguir a la siguiente una deducción creo que se fue una podemos regresar por favor no una tabla pero está bien no hay problema bueno existe una tabla creo que más adelante tengo un ejemplo que luego la podemos ver donde en función del grado de discapacidad existe la deducción si entonces tenemos una discapacidad una deducción que va desde el 60% hasta el 100% en función del grado de discapacidad entonces ahí las personas que son sustitutos o tienen una discapacidad es importante hacer esta deducción por cuanto tiene un impacto importante en el impuesto y en el caso de las personas de la tercera edad también tienen una deducción de una fracción básica desgrabada que para el 2022 es de 11.310 podemos seguir por favor ha estado un poco saltada pero mil disculpas aquí está justamente la tarifa el cuadro más bien de la discapacidad donde que ahí ustedes ven el grado de discapacidad cuál es el porcentaje que se aplica el beneficio y también les he puesto ahí el valor que la persona podría deducirse para este año si por ejemplo una persona que sea sustituto perdón de una de alguien que tenga una discapacidad del 50% va a poder reducirse 15.834 dólares como un gasto a nivel de gasto esto no es crédito sino es como un gasto más siguiente por favor entonces vamos a hacer un poco un ejercicio práctico vamos a ver de manera práctica vamos inicialmente vamos a ver aquí los resultados y luego si nos da el tiempo y me avisan si estoy pasando el tiempo o no podemos inclusive compartirles un formulario Excel luego para en función de lo que aquí las personas estén interesadas ver qué va a pasar con mi impuesto ahí podemos hacer unas proyecciones pero primero aclarar que en este mes de enero ustedes las personas en relación de dependencia podríamos debemos presentar esta declaración de gastos personales entonces qué hago yo para estos gastos personales justamente lo que vimos hace un momento tengo que proyectar mis ingresos ahí ustedes ven en este casillero 105 yo voy a tener que poner todos mis ingresos grabados y exentos y en los gastos proyectados igual tenemos vivienda, educación, salud vestimenta también es importante señalar que ya no tenemos los límites que teníamos anteriormente ahora yo puedo tener 10 mil 20 mil 5 mil en cualquiera de esos gastos porque ahora yo tengo otro límite que está por la rebaja entonces yo puedo proyectar no importa en cualquiera de los rubros de gastos el siguiente por favor hagámosle uno ahí entonces por ejemplo aquí está un ejemplo con alguien que gana 5 mil 11 entonces qué va a pasar con esta persona alguien que gana ese valor va a tener una rebaja de 503 con 75 para este año qué va a pasar con su impuesto a la renta quiero que se fijen aquí el sueldo de 5 mil 11 su renta bruta es 70 mil dólares ¿no es cierto? y su sueldo anual sus ingresos grabados serían 60 mil 132 entonces vamos a ver qué va a pasar en su declaración para lo que va a ser el año 2022 que se va a presentar en el 2023 siguiente por favor entonces bueno primero este es así debería llenar esta persona sus sus gastos personales en este ejemplo digamos que esta persona tiene gastos por 15 mil pero si ustedes se fijan al afinar en la rebaja va a estar en los 500 puede tener todo el monto que quiera arriba pero el límite está en los 503 ¿sí? no importa en donde yo ponga puedo poner los 15 mil en vivienda en salud que antes había digamos un mayor rubro para poner en salud ahora ya no simplemente el límite es general de los 503 con 75 para quienes superan los 24 mil siguiente y esto sería la liquidación recuerden que yo les dije que que se fijen en entre los 60 mil y los 70 mil los 70 mil van a estar en en la proyección que hicimos hace un momento en el anterior formulario que es mi proyección de gastos personales pero ya para liquidar mi impuesto ya entran solo los grabados que son los 60 mil 132 de lo cual yo que voy a reducir mi aporte al IES saco mi base imponible y establezco el impuesto y de ahí resto mi rebaja que es los 503 y por tanto yo voy a tener que pagar en este año 6 mil 930 con 71 que implica que mi empleador me va a retener 577 con 56 cada mes ¿sí? entonces si hacemos el mismo ejemplo lo tengo hecho con una persona le podemos seguir por favor que es sustituto de una persona con discapacidad un poco para para que veamos el impacto cuando es una persona con discapacidad sigámosle por favor es el mismo ejemplo pero la diferencia es en que sustituto ¿sí? aquí es exactamente igual vamos a la siguiente ¿sí? fíjense que aquí el la proyección de ingresos y de el gasto digamos para para gastos personales es igualito ¿no? aquí es exactamente igual al caso anterior no hay variación ¿en dónde va a haber la variación? cuando yo haga mi declaración de impuesto a la renta siguiente que está aquí ¿sí? ustedes se fijan aquí aquí yo tengo mi beneficio de discapacidad de 13 mil 572 tengo una base imponible de 39 mil y por tanto miren fíjense cómo cambia el impuesto de 3 a 3 mil 554 con 63 ¿sí? que me van a retener 296 con 22 entonces es hay un beneficio importante para las personas con discapacidad que de hecho bueno ya existía este beneficio pero ahora se hace mucho más notorio cuando no tenemos ya los gastos personales como gasto como tal ¿no? ahora solo lo tengo vía rebaja ok entonces podríamos si desean hacer un ejemplo adicional si es aquí aquí con los presentes un poco auscultar qué pasa y cuál sería la diferencia con lo que pasó en el año 2021 para ver las diferencias porque la variación es bastante importante así lo deseo ¿sí? entonces si me dejan compartir la pantalla tal vez vamos a compartir pantalla ahí un poco está ¿no es cierto? entonces por ejemplo aquí ya lo tengo y aquí con un ejemplo de alguien que gana pongámosle mil quinientos dólares que esta persona sería menos de de los veinticuatro mil noventa al año ¿sí? entonces fíjense aquí primero es mil siete lo que yo voy a tener cómo rebaja en la tarea para gastos personales entonces ¿cómo voy a a llenar? aquí yo voy a llenar digamos que igual tengo los mismos quince mil que el otro señor pero mi límite siempre van a ser en este caso mis mil siete porque como yo gano menos de veinticuatro mil mi límite va a ser mil siete ¿sí? entonces a menos que yo tenga facturas por menos entonces en este caso va a ser el veinte por ciento de ese valor ¿qué va a pasar con esta persona en su impuesto a la renta? esta persona va a tener un impuesto de trescientos cuarenta cinco aquí por ejemplo interesante ¿no es cierto? porque la rebaja dice mil siete y aparentemente me salió un saldo a favor pero al ser rebaja yo no voy a poder usar esa rebaja como tal los mil siete porque no puedo rebajar más de lo que más más del impuesto ¿no es cierto? entonces ahí seguramente ya en el formulario de renta el próximo año se va a establecer el otro límite que va a ser máximo también el valor del impuesto y aquí sería los cuarenta y trescientos cuarenta y cinco con setenta porque difícilmente el SREI va a devolver un impuesto que en ese en ese ejemplo saldría como seiscientos sesenta y uno porque es rebaja ¿sí? esa es la diferencia yo no la la lógica de una rebaja es del total yo te rebajo pero no te puedo devolver ¿sí? entonces aquí seguramente también se va a dar ese otro límite ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta o de pronto las personas que están nos están mirando quieren algún ejemplo con algún valor y si no pues podríamos doctora a mí me interesaría ver sin duda un ejemplo de una persona que esté apenas por arriba del del nuevo límite sería interesante ¿no? apenas por arriba de estos veinticuatro mil los veinticuatro mil vamos por ahí miren digamos veinticinco nosotros ahí está ahí está mil setecientos cincuenta todavía no se refleja ya tenemos que se refleja se quedó como inestable ahí está ok mil setecientos cincuenta ¿sí? tendríamos una renta abrupta de veinticuatro mil novecientos veinticuatro que estaría superando en ochocientos y pico las dos puntos trece fracciones ¿no es cierto? entonces igual esa persona quinientos tres con setenta y cinco esa es la rebaja ¿qué le va a pasar a esta persona? fíjense aquí los ingresos grabados son veintiún mil que es lo que es el sueldo mensual por los doce ¿no? aquí en el ejemplo le resto los el aporte personal la base imponible va a ser de diecinueve mil tengo voy a tener un impuesto de seiscientos treinta y ocho menos dos cientos tres de rebaja y voy a tener un impuesto a pagar de ciento treinta y cuatro con cuarenta y tres al año con lo cual tengo una retención mensual de once punto veinte ¿sí? entonces pero por ejemplo esta misma persona seguramente fíjense si hubiera sido si le aplicamos en este ejemplo de acá abajo lo que fue el año anterior esa persona no pagaba nada este año ya pago con la nueva tabla ¿sí? porque fíjense que en el año anterior bajo la dorma del año anterior donde teníamos gastos personales esta persona ni siquiera llegaba al primer tramo de la tabla para pagar impuestos porque esta persona llegaba a cuatro mil dólares mientras que si vemos que esta misma persona ahora como ya no hay esta deducción la base imponible es de diez y nueve entonces la diferencia es importante no muchísimas gracias muchísimas gracias súper súper didáctico ¿no? a mí por ejemplo me llega se va a pensar ok ahora recaudamos recaudamos por esta persona pero también hubiéramos podido recaudar por el gasto que hacía la persona y el impuesto al valor agregado y esta persona posiblemente se vaya a estar limitando ahora en el gasto porque si al final tengo que pagar esto entonces esas son las las dudas que a mí me generan este impuesto ¿no? me encantaría por ejemplo después de ver de un año ¿qué pasó? ¿qué pasó con estas personas? ¿cuál fue realmente el impacto de este impuesto en la recaudación general? no solo en esta del impuesto a la renta sino como le decía ¿qué pasa con el consumo? en la recaudación por el consumo ¿no? porque antes por ejemplo para este caso de esta persona me da la idea de que decían ok tú puedes tener una mayor rebaja pero consume gasta que se mueva que se mueve el consumo ¿no? y sabemos la doctora Pérez en un principio nos habló de cómo se redujo el Producto Interno Bruto durante el primer año de la pandemia ahora evidentemente hay un efecto rebote ¿no? al principio ni siquiera podíamos salir de la casa no podíamos gastar ahora gastamos más consumimos más el mayor porcentaje del PIB es el consumo de los hogares ¿no? entonces esta es y le agradezco mucho por este ejemplo ¿no? porque nos hace ver esto ¿no? nos hace ver esto que antes el anterior impuesto te podía incentivar a gastar a que se mueva el dinero la economía del consumo de los hogares y ahora más bien te tienes que limitar porque tienes que pagar al final del año un impuesto ese es mi no sé cuál de hecho bueno dentro de si vemos del análisis de gasto fiscal que hace el ESA anualmente uno de los rubros fuertes es justamente este gastos personales pero coincido totalmente con tu inquietud porque creo que hay que complementar ese análisis y ver ok por un lado si cuando yo como estado doy esa opción de adopción es un gasto fiscal pero a su vez ¿qué implica? ¿qué mejoras tengo por el otro lado? y eso creo que sería interesante inclusive que a nivel de las universidades del propio SEREI se haga ese estudio y ese análisis porque a lo mejor si yo logro recaudar más por el lado del gasto por el lado de que les doy este beneficio del gasto y hago que los demás paguen si compenso pues a lo mejor si me interesa seguir teniendo este beneficio de hecho yo tuve la oportunidad de participar cuando se crearon los los gastos personales y a propósito en su momento yo recuerdo que cuando se pusieron los gastos por salud por ejemplo discutíamos ahí dentro de quienes participamos nosotros lo que queremos es que el médico emita la factura y no solo el médico que cura como tal sino tal vez yo quería que el médico que hace su hijo ya es plástico porque ellos son los que tienen grandes ingresos y que hace años atrás en el 2018 no emitían no tributaban y cuando se crea este este incentivo llamémoslo así este beneficio fiscal pues las personas empiezan pues a requerir ese comprobante de venta y se amplía la base de contribuyentes conoces más quienes son estos médicos que estaban teniendo ingresos y que en su momento no estaban pagando entonces yo creo que los gastos personales ayudaron mucho también en el tema de cultura tributaria para existir factura y esperemos pues que la cultura tributaria no se pierda muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Pérez bueno muchísimas gracias continuamos continuamos ha sido muy 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 didáctica la primera presentación y también la presentación de la doctora Tatiana Pérez y ahora vamos a continuar también con este este ojo crítico desde la parte también técnica desde la parte desde la contabilidad y la auditoría tenemos a nuestra siguiente experta es la doctora Cristina Trujillo ella es experta tributaria de forma parte del colegio de contadores públicos de Pichincha es doctora en contabilidad y auditoría máster en administración de negocios abogada posee de más de 25 años de experiencia en áreas de la auditoría financiera tributaria contabilidad precios de transferencia lo que son las NIV además de consultoría tributaria tiene también experiencia en la planeación y supervisión de auditoría de las empresas del sector industrial y comercial y de servicios ha asesorado a corporaciones multinacionales también es socio y representante legal de algunas instituciones actualmente es directora técnica del colegio de contadores públicos de Pichincha y del Ecuador gremio del cual fue presidenta durante varios años actual es actual secretaria del foro de firmas de auditoría externa del Ecuador y vicepresidenta del comité de integración latinoeuropea americana y docente de posgrado en algunas instituciones a nivel nacional e internacional doctora muy buenas noches con todos muchas gracias por la invitación y bueno para mí es un gusto hablar de un tema que ha generado bastante yo digo tema de debate y yo sí vengo a debatir el tema en el sentido de lo que se está viviendo y he traído algunos comentarios algunas expectativas que se han venido incluso manejando a nivel de mi gremio contable al que represento porque sigo siendo la directora técnica del colegio de contadores públicos de pichincia y del contador su presidenta por mucho tiempo he participado en muchos proyectos de reforma tributaria a través de obviamente en nuestro comité técnico y también pues estuvimos presente incluso dando aportes técnicos a la comisión que debatía esta norma esta ley y que a la larga se terminó aceptando por decreto de ley ministerio de la ley y se debatía si es que era justo o injusto aceptar el tema de una rebaja de gastos personales eliminando el concepto de gastos deducibles a los cuales ya veníamos acostumbrados los contribuyentes los sujetos pasivos y que la verdad a mí me gustaba y creo que a usted le gustaba y creo que a la Tati le gustaba el tener gastos deducibles gastos imputables a la base imponible como contadora y abogada que soy porque soy las dos profesiones contadora y abogada tributaria pues cada año creo que al cierre fiscal guardábamos con esmeros estos gastos en educación salud de cimenta para tener esa deducibilidad del artículo 10, 16 y 24 para tener esa base imponible y para tener pues este tan anhelado yo diría premio a nuestra base imponible y también comparto con pues obviamente con mis colegas de esta noche de contribuir con la formalidad que tanto le ha costado a nuestro país tenemos un artículo muy fuerte justamente hoy venía dictando un taller y hablaba de ese artículo tan duro que es el artículo 10 numeral 1 sobre que habla sobre la imputabilidad de costos y gastos del ingreso pero sobre todo la formalidad que todo costo y gasto tiene que estar comportado en comprobantes de venta válido que nos ha costado tanto y que yo creo que tenemos el ejemplo de una señora que yo pienso mucho que para mí fue un referente y que me para mí fue incluso muy amiga pues que fue la ex directora de servicio de ventas internas de Mielsa de Mena fuimos colegas fuimos incluso de Guacer en algún seminario mi alumna y se hablaba de lo que le costó al país la formalidad la formalidad es exigir comprobantes de venta de una manera natural yo incluso ahora recuerdo que mi mamá que es jubilada que no necesita comprobantes de venta y sin embargo ella va y pide un comprobante de venta y yo le pregunto ¿y por qué pides mamita comprobante de venta? y me dice que no sé pero mire es la cultura tributaria entonces yo ahora si me pregunto en este tema y es lo que les decía a los señores de la asamblea cuando estoy invitada la primera invitada a debatir en la asamblea en la comisión fue la primerita yo le decía a la gente de la asamblea yo no quiero que quiten la deducibilidad de los gastos personales yo sí quiero que se quede el artículo 1016 como gasto personal no como de baja bueno sin embargo pues hoy tenemos una rebaja y tenemos que comenzarnos a educar que es esto de la rebaja por uso de gastos personales todavía siento que todavía los objetos pasivos de las personas naturales no comprendemos que es esto de la rebaja por uso de gastos personales todavía seguimos pensando que es mis gastos personales que me voy a imputar a la base imponible vamos a entender claramente que es esto de la rebaja por uso de gastos personales también pensamos que esto solamente le aplica a las personas que estamos en relación de dependencia no pues yo sí quiero ir un poquito al origen a entender conceptos básicos básicos y precisos primero entendamos el concepto de quién paga impuesto a la renta en nuestro querido país el Ecuador quién paga impuesto a la renta las personas naturales residentes y no residentes por los ingresos de cuenta ecuatoriana y ahí voy a entrar y cuando hablamos de personas naturales de esa persona de carne y hueso como dice el artículo cuarenta y uno del código civil esa persona de la especie de de la especie humana con derechos y obligaciones estamos hablando con este impuesto a la renta hoy tenemos dos regímenes que para mí son claramente definidos y hay que entender porque también aquí vamos a hablar de que no todos los regímenes tenemos el derecho a los gastos personales hoy tenemos un regímen impositivo simplificado que es el famosísimo BIMPE que nos está costando muchísimo en entender y comprender y un regímen general ordinario que aquí es donde vamos a entrar entonces tenemos personas naturales que estamos en un régimen general que es el que aplica los gastos personales porque los que están en régimen simplificado BIMPE por favor escuchen en personas naturales los que están en régimen BIMPE yo he tenido un montón de llamadas al gremio régimen BIMPE no aplique los gastos por este uso o rebaja de gastos personales no es para usted esto es exclusivo para personas naturales de régimen general y para todas las personas naturales no es exclusivo para personas en violación de dependencia hoy porque fue enero y porque el patrón no está obligado a hacer la retención en el mes de enero por el artículo noventa y dos numeral artículo 22.2 del reglamento fiscal y ciento cuatro coma siete de retención y nos toca es que se pone de moda pedir el formulario de gastos personales pero esto aplica escúcheme por favor personas naturales en régimen general no personas naturales en régimen 30 no le aplica ese tema entonces esas son definiciones básicas que tenemos que entender persona natural en régimen general ¿qué es un régimen general? es el que está sujeto en este momento a un impuesto a la renta de acuerdo al artículo 26 con esa tabla que a muchos no les gusta que a otros sí les gustará que es esta tabla progresiva que hoy tenemos del cero al 37% que el año pasado estaba del cero al 35% y que sí es una tabla que nos va a hacer pagar más impuesto a la renta y nos va a hacer pagar más impuesto a la renta y no lo podemos negar ahora nosotros tenemos bajo un régimen general que tenemos que pagar sobre evidentemente nuestros ingresos de fuente ecuatoriana y en este caso que vienen de la renta y vienen del capital en un régimen general pero esto aplica para cualquier tipo de persona natural estamos hablando que estemos sí o no en una relación de dependencia viene la reforma tributaria y dice señores no va más los gastos personales te elimina el artículo 16 chao bye bye ya no te puedes restar en la base imponible la primera expresión mía como contadora como abogada fue ir a la asamblea y decir por favor no nos quiten este beneficio que si me hace pagar de una manera progresiva el impuesto a la renta yo pienso que tenemos principios constitucionales de que está mi querida Tati y ustedes como expertas tributarias como abogadas que somos que tenemos principios constitucionales súper fuertes el artículo que siento que son los impuestos tienen que ser progresivos simples y los gastos personales nos hacen pagar los impuestos a usted no me lo diga de una manera progresiva el que más guarda sus facturas paga menos el que menos guarda paga más así de fácil era bueno artículo 1016 se fue chao oiga y ahora ¿cómo va a ser esto de la debajo? vamos a crear un nuevo artículo hay que implementar un nuevo artículo un artículo innumerado después del artículo 10 de deducciones pégale un artículo innumerado que se llama rebaja por usar gastos personales rebaja por usar gastos personales póngale mi presentación colega rebaja por usar gastos personales ¿y qué es esto de la rebaja por usar gastos? ahí estaba más plata que no me quede bien chévere chévere ¿qué es esto de usar la rebaja por gastos personales? igual tienes que guardar las facturas igual tienes que guardar tus comprobantes de venta válidos formales igual tienes que solicitar estos comprobantes a nombre de ti de tu cónyuge de tus hijos dependientes todos bien guardaditos por siete años como dice la normativa sí pero lógicamente escúcheme voy a hablar porque luego me voy a centrar en el tema de los empleados en relación de dependencia que creo que somos los más afectados con esta reforma no es lo mismo que el profesional independiente no es lo mismo que el trabajador autónomo bueno que se puede estar en décimo pero vamos no es lo mismo por ejemplo de los que tienen dentro del capital que estamos en este tema de récimo en general porque no todos entramos a este caso entonces yo les decía mire qué es esto de una rebaja por gastos personales usted va a usar sus gastos personales va a guardar esas facturas pero este uso le va a permitir tener una rebaja que va a ir del 10 o del 20% y punto rebaja máxima $1,007 rebaja mínima $500 ¿cuánto es lo que necesita guardar de facturas? $5,000 mire $5,000 $0,007 con $55 protéjele ahí la lámula entonces el procesar eso si nos ha costado el procesar eso de que usted tenga que seguir guardando facturas y el decirle al sujeto pasivo normal siga manteniendo procesos de formalidad y yo recibir muchas llamadas al colegio de contadores que vea Cristina yo no voy a guardar las facturas porque yo prefiero ahorrarme el IVA y si yo multiplico el IVA de los 12 meses yo me ahorro más platita porque resulta más lucrativo lo que usted decía guardarse ese IVA que tener la rebaja de $1,000 o de $500 al año pues yo les decía y obviamente porque es mi deber como directora técnica del colegio de contadores que siempre he creído en la formalidad en que el consumo la formalidad el contribuyo en el país es lo que nos vuelve un país educado un país cultural y yo no contribuamos creamos en esta reforma como tiene que ser pero es lo que aún se está generando ese pensamiento ¿para qué voy a guardar mis comprobantes de venta? Si la rebaja máxima cuando gano menos de $24,090 y guardando el tope de comprobantes que es $5,037 porque no me sirve más si guarda $20,000 si guarda $2,000 $15,000 el tope es que yo lo que necesito para llegar a la rebaja máxima ganando menos de $24,090 al año es apenas $1,007 que es el 20% de la rebaja o si gano menos de $24,090 con $30 es $503 dólares entonces ahorita si nos toca como Estado nuevamente reforzar trabajar duramente en que tenemos en que tenemos que mantener el tema de la formalidad que nos va a tocar esta vez duro porque la gente está nuevamente pensando en que la rebaja pues definitivamente no compensa el esfuerzo de es complicado sí es complicado pero es lo que nos toca hoy vivir el volver nos da educar a entender que esto ya no es un gasto que ya no va dentro de la base imponible y que hoy usted tiene que calcular su impuesto a la renta porque ya tiene que tener usted calculado su impuesto a la renta causada ya este impuesto a la renta causado con esta nueva tabla le aplica esta rebaja máxima o de $1,000 o de $500 dependiendo que le aplique cuánto usted gane al año tomando en cuenta todos sus ingresos exentos y grabados la del $10 o la del $20 y ahí tenemos que seguir contribuyendo ¿quiénes? gremios profesionales la academia para seguir comentando que tenemos que seguir en un país de formalidad y de consumo porque el consumo genera productividad así de fácil que esta rebaja va directo al impuesto causado primera compensación porque tampoco es sujeto de devolución esto es importante ahora también yo he hecho un análisis de los diferentes tipos de rentas que tenemos que están sujetas al régimen general ¿cuáles podrían tener una mayor o una menor afectación por el impuesto a la renta con la nueva tabla y por el impacto de la rebaja de los gastos personales? y es por la diferente base imponible que se crea entonces yo hice un análisis y decía vamos a mirar el de la relación de dependencia primero la relación de dependencia es una renta que es del trabajo de acuerdo a lo que establece la ley y marco regulatorio que actualmente tenemos además que es una renta de régimen general obligatoriamente va a lo que es esta tabla del impuesto a la renta del artículo 36 pero porque yo creo que de las rentas que van a sentir el mayor impacto porque en el artículo 17 de la ley tributaria mire lo que le permiten deducir al trabajador en relación de dependencia yo me hice el esfuerzo de hacerme el análisis de todos los tipos de rentas que están en régimen general con tabla progresiva del 0 al 37% y con rebaja porque los limpe olvides en limpe persona natural el régimen simplificado directo al ingreso relación de dependencia yo me ponía a analizar porque tengo muchísima gente que ha venido a mi gremio a decirme vea Cris estamos ya afectados ¿qué me pasó? y hay que obviamente lo que les decía volvernos educar el artículo 17 de la ley tributaria le dice claramente usted solo puede deducirse el 945 del IES y siempre y cuando pague usted porque también hay la figura de salario net ¿cuál es el salario net? cuando su patrono le paga a usted el impuesto y le pague el IES entonces el empleado en relación de dependencia antes de calcular su impuesto a la renta solo absolutamente se puede restar el 945 y directo a la vena viene el impuesto a la renta la tabla progresiva del 0 al 37% ahí ya viene el impuesto y ahí se resta la rebaja del 10 o del 20% si ganas más de 24.090 al año incluido ingresos centros y grabados tienes la rebaja si ganas más de 503 con 76 y guardando 5.037 de comprobantes de venta si ganas menos de 24.090 la rebaja maravillosa de 1.07 con 51 entonces yo digo ¿quién es el afectado? el empleado en relación de dependencia porque si me voy a hacer la comparación de un profesional en libre ejercicio profesional Cristina Trujillo abogado no Cristina Trujillo en relación de dependencia yo si puedo deducirme más costos y gastos porque estoy en régimen general pero tengo un artículo 48 del reglamento fiscal que le dice que usted puede restarse costos y gastos relacionados con la profesión con el título profesional en línea recta entonces yo tengo más costos más gastos me puedo restar por ejemplo el arriendo de la oficina el pago de mi secretaria los suministros los materiales los gastos de viaje capacitación un montón de costos y gastos como abogado ni ejercicio profesional y determinar una base imponible mucho más lógica y voy a pagar menos impuesto que el empleado en relación de dependencia y además la rebaja por uso de gastos personales entonces en nuestras propios hablemos sujetos pasivos comenzamos a tener diferentes en el cálculo de impuestos y eso es lo que la gente comienza a comparar y dice oiga Cris tenemos un régimen general porque vuelvo y repito esto solo aplicas en régimen general ojo las personas naturales que pueden hacerse uso de esta rebaja de gastos personales y que están con la tabla progresiva de 0 a 37 y comienzan a comparar dice oiga Cristina el empleado en relación de dependencia está un poquito más perjudicado que el abogado en libre ejercicio profesional que el arquitecto en libre ejercicio profesional que el mismo por ejemplo persona natural que vive de rentas del capital porque incluso en el arrendamiento de bienes inmuebles tú te puedes bajar muchos más costos y gastos que establece el artículo 22 del reglamento fiscal y ya se comienza a mirar si esto es algo equitativo o no equitativo que también es otro tema que está en el artículo de la constitución bueno entonces si se comienza ya a generar varios debates dentro de los propios tributaristas dentro de los propios contadores pero vuelvo yo aquí la ley tributaria están mis colegas abogados es derecho público se aplica al pie de la ley no hay opción y esto es lo que tenemos primero entender porque todavía tengo colegas que siguen pensando que como nos han pedido en el mes de enero el formulario de gastos personales y que máximo mandará hasta 5.037 porque no le sirve más que esto se va a restar en la base imponible no personas que nos están mirando y que tenemos una gran acogida porque me están pasando los datos que estamos con mucha gente conectada no señores esto ya no va a la base imponible usted usa esos gastos personales y tiene una rebaja máxima y guarda todo de 1.07 o de 500 dólares esto es lo máximo que usted puede usar entonces yo sí quise analizar el día de hoy porque el caso de los empleados en relación de dependencia porque fue el mes de enero tocó presentar el formulario de los GPs el patrón no tiene que hacer la retención como que se vivió en enero toda esa ansiedad de saber cómo llenabas el formulario muchos se jalaron les mandaron a repetir a los pobres empleados porque también fue la experiencia nueva de salir por muchos años el concepto de un gasto personal como gasto de un artículo 10.16.24 del reglamento como gasto y pasar a un concepto nuevo de rebaja de crédito fiscal y de decirte guarda nomás un montón de facturas pero solo vas a tener una de baja es correcto esa es la normativa actual y hay que cumplir no nos queda otra entonces siguiente lámina por favor entonces sí quería aclararles a las personas que nos están escuchando que están en relación de dependencia señores solo se pueden restar el 945 calculan el impuesto y ahí viene la rebaja sí esta es la tabla que vamos a aplicar todas las personas naturales escúcheme por favor en relación de dependencia y no en relación de dependencia que estamos en un régimen general porque ahora sí tenemos que hablar con mucha propiedad régimenes generales régimenes simplificados el impuesto a la renta en el Ecuador se basa en el ingreso este ingreso que puede ser del trabajo o del capital a título gratuito a título oneroso así le dice el artículo 2 del concepto de renta que es lo que nos dice nuestra norma tributaria y bueno unos estarán en RIMPE y dicen qué suerte me tocó el RIMPE pero yo les cuento un secreto que ahora no entiendo bien cómo funciona el RIMPE ya he tenido como 20 reuniones con el SRI porque soy directora técnica del colegio ya creo que ahorita un poco un poco mejor está complicado nos está trayendo algunas dificultades en tener el RIMPE pero bueno poco a poco se va desarrollando la normativa pues si nos toca aplicar el derecho público al pie de la letra interpretación gramatical y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien bueno esta es la tabla señores de las personas naturales señores personas naturales régimen general artículo 36 aplicar esta tabla del 0 al 37% obligatorio para todos esto es lo que nos toca sigamos señores vamos vamos adelante luego viene esto es un artículo nuevo numerado ya no hay el artículo 1016 el artículo 10 es el artículo de gastos deducibles deducciones generales ahí estaba el artículo 1016 a mí me preguntan si le voy a extrañar yo sí le voy a extrañar y soy soy muy directa yo sí le quiero a los gastos como gastos y creo que tú también y creo que la tati también imagínese lo que era bajarse el 1.3 de la fracción básica desgrabada era bastante como dicen los guambras harto gasto personal daba gusto pues llegar con la base imponible disminuida y pagar menos impuesto a la renta de manera legal porque estaba en la ley a mí sí me gustaba este es el nuevo artículo que como yo les decía a mis estudiantes de las maestrías del colegio de contadores al mismo fisco porque el fisco me quiere mucho porque yo les digo todo lo que pienso en los comités técnicos y este me toca acostumbrarme me toca capacitarme me toca entenderle es un nuevo artículo completamente diferente al que teníamos antes este se llama uso rebaja por usar los gastos personales el gasto personal le uso y que te da una rebaja pero no es que te uses los gastos personales y les vas a usar los mismos conceptos que la vestimenta que la alimentación que el turismo local y ahora hay una ventaja que te puedes usar en cualquier tipo de gastos ya no tienes el problema que los que ganaban más de 100 mil dólares netos que ya no te podías usar ya no importa lo que ganes ya no importa te puedes usar los gastos personales en cualquier tipo de gasto porque igual la rebaja tiene un top 10 por ciento o 20 por ciento y eso va a depender cuál es la que te toca si ganas más de 24 mil 090 y alguien me pregunte ¿de dónde sacas este valor de los 24 mil 090? este valor realmente es un cálculo este valor de 24 mil 090 con 30 es un cálculo que nace de este artículo 10 innumerado o es un artículo que viene después del 10 innumerado de la ley que no es que es un valor que la Cristina ¿de dónde sacó? está en la ley es el 2.3 veces de la fracción básica desgrabada es un valor que se calcula que lógicamente la fracción básica desgrabada es 11 mil 310 para el 20 22 se multiplica por el 2.13 que está en el artículo y automático le sale el 24 mil 090 con 30 que es el límite para saber cuál cuál rebaja le toca si el 20 o si el 10 entonces todo está escrito en la ley tributaria y como yo siempre les enseño a mis alumnos acordarás que la ley tributaria es derecho público interpretación gramatical ahora pues al pie de la deca porque tiene sanciones fuertes está ahí pues cuando a mí me preguntan ¿de dónde saca el 24 mil 090 con 30? señores es el 2.13 de la fracción básica usted tiene que multiplicar para saber qué de rebaja le toca la del 10 o la del 20 pues el que gana más de 24 mil 090 le toca la del 10 y la que gana menos la del 20 primer paso ¿cuál es el segundo paso ahora? saber cómo se aplica la rebaja y la rebaja es una comparación le dice tome sus gastos reales que pueden ser 20 mil 8 mil 3 mil usted haya guardado pues y compare con la canasta básica familiar ¿sí? ¿sí? multiplicada por 7 y escoja la menor y el que le salga menor multiplica por la rebaja que le saló la del 10 y la del 20 pues al principio esto parecía medio que en otro idioma raro pero le cuento que todo podemos porque aquí en el Ecuador todo aprendemos y rápido porque los impuestos es rápido apenas salió eso ya estuvo Lorena dando curso espectacular nos sorprendió ya estuvo la Tati con una presentación pero de lujo ya la Cristina sacó las fórmulas ya todo el mundo estamos ahora expertos porque así nos toca al ritmo que salen las reformas a ese ritmo hacemos las cosas y a la larga ya estamos expertos calculando las rebajas del 10 del 20 escogiendo el que resulte menor pero lo que ya estamos claros es que nadie se puede tomar más de mil cero siete con cincuenta y uno o más de quinientos tres con setenta y seis eso ya sabemos y que el tope de gastos que tienes que tener cinco mil cero treinta y siete con cincuenta y cinco entonces ahí viene también cosas que uno como gremio por ejemplo en mi caso como contadora como abogada me decían Cristina pero yo solo hasta cinco mil voy a guardar del resto ya no pido y me ahorro el IVA entonces ahí viene el tema de conciencia el tema de educación vea siga pidiendo facturas porque a mí ya se me ha hecho hasta como un tema de que ya pido porque pido o sea ya es seguir contribuyendo con su tema de país eso es lo que va está pasando y la gente le dice yo hasta cinco mil cero treinta y siete en cuatro meses ya llegué para quemar ya llegué a los cinco mil cero treinta y siete Cristina ya no necesito más en el año sí necesito contribuir con el país generar consumo generar productividad siga creyendo en el país por favor colabore entonces hay que seguirnos educando sigamos siguiente lámina este es el formulario que me decían tienen que presentar todas las personas no solo las que están en relación de dependencia el que no está en relación de dependencia no pues ese simplemente aplicará al fin del año su rebaja de gastos personales y listo este formulario tenemos que entregarle al patrono hasta el treinta y uno de diciembre porque así está escrito en el artículo ciento cuatro del reglamento fiscal y el patrono tiene que pedirnos que el patrono no sabe cuánto de gastos personales Tatiana Cristina Lorena va a poder guardar y el patrono tiene la obligación porque si es agente de retención aunque no sea designado por el SRI y las obligaciones del agente de retención son súper duras porque son fondos públicos de la gente de retención que es el patrono así no sea designado por el por el por el servicio de rentas internas que es una de las reformas duras que tuvo la ley de simplicidad y progresividad tributaria del año dos mil diecinueve todos los meses de enero según el artículo ciento cuatro del reglamento fiscal y el artículo noventa y dos punto dos del reglamento fiscal tenemos que hacer la proyección de los ingresos de nuestros trabajadores para hacer la proyección del impuesto a la renta anual y decirle al empleado cuánto les vamos a retener y ya tenemos que considerar la rebaja por eso nuestros empleados nos tienen que traer este formulario y obviamente tienen que traer con la rebaja bien hechita bien calculadita pero si me traen una rebaja que venga más allá de los mil dólares o de los quinientos dólares yo ya sé como patrono que no les voy a aceptar y además yo tengo algunos parámetros que tengo que considerar el patrono para hacer esta proyección le dice tome la canasta básica de diciembre del año anterior pero ya el empleado para liquidar le dice se tomará la canasta básica de diciembre del año que son que pertenece a sus ingresos y le comienzan a dar algunas directrices que deberán tomar en cuenta mucho los empleadores ¿no? por si acaso que si existe diferencias en los ingresos tendrán que reliquidar su impuesto a la renta conforme pues establezca sus declaraciones de impuesto a la renta entonces hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta pero que definitivamente son nuestras obligaciones como empleadores y que las tendremos que hacer conforme establece y manda la ley y el reglamento y las hasta circulares se les haría explicando cómo hay que hacer esta famosa rebaja del servicio de la rebaja la famosa circular número siete que sirvió de ayuda se les haría y en esa parte si nos ayudó y lo hizo bien porque la verdad que la circular sirvió sirvió para explicarnos cómo hacer y le digo gracias pisco porque la circular sí fue una buena ayuda yo sí hice una por favor si me puede ayudar yo sí hice una comparación para que vean el impacto de lo que era el tener los gastos personales el año pasado y lo que era uy yo sí hice un análisis una al final unita más creo que está muy pequeñito pero por ejemplo la misma persona que no le suben el sueldo ¿sí? porque es la misma persona ¿no? o sea el mismo Marco Vega que sigue ganando pues tres mil y pico de dólares al año o sea no le han subido el mismo ser humano de carne y hueso que no le subieron el sueldo pero que definitivamente el año pasado estaba en relación de dependencia tenía sus gastos personales imputados en la base imponible y él sí guardaba todas las facturas porque sabía que era verdaderamente un beneficio y llegaba al tope que era el uno punto tres veces de la facción básica desgrabada o sea él sí guardaba al máximo o sea la norma le decía el cincuenta por ciento de los ingresos grabados por el tope el uno punto tres veces de la facción básica desgrabada más un nueve cuarenta y cinco que es del IES y él llegaba a pagar con lo hice con la tabla del año pasado quinientos treinta y un dólares está chévere en este año en este año definitivamente solo se va a restar el nueve cuarenta y cinco y la rebaja en este caso de los quinientos tres le hice con setenta y seis son dos mil ciento treinta y nueve y tiene un incremento de más o menos mil seiscientos dólares y cinco dólares o sea si hay un incremento real y es real son más o menos mil quinientos mil seiscientos dólares y cinco dólares o la venta comparado a la misma persona que tiene el mismo sueldo que no le han subido pues son los mismos pongamos un promedio en este señor de tres mil dólares que es lo que yo le puse a la persona en relación de dependencia entonces si si tenemos la realidad es que es una una normativa diferente las conclusiones es no es lo mismo gasto deducible que rebaja crédito fiscal si tenemos una tabla progresiva mucho más alta si tenemos una nueva normativa a la que nos tenemos que acostumbrar que nos tenemos que capacitar que nos tenemos que familiarizar pero eso es lo que está en la ley y la ley pues es una ley que se tiene que aplicar aquí de la ley que es una ley tributaria que como su nombre lo indica es una ley de derecho público y como contadores y abogados que somos tenemos que siempre mirar la formalidad y mi recomendación porque yo sí quiero dar una recomendación es por más que usted llegue a los cinco mil cero treinta y siete siga pensando en la formalidad siga pensando en que no podemos cambiar nuestras costumbres nuestras reglas yo sé que a todos nos está impactando yo estoy poniendo los ejemplos reales del impacto pero bueno yo creo que lo que se ha construido no se puede ir para atrás y sigamos pensando en que hoy tenemos que culturizarnos a estas nuevas reglas y no perder lo que se ha hecho seguir mirando que las leyes están y el desconocimiento no nos exime de responsabilidades y usted y yo tenemos que seguir con todas las cosas que hemos venido haciendo de manera normal siga pidiéndole factura al médico siga pidiendo factura en el restaurante en el colegio de sus guaguas si se va de viaje el turismo local este siga también pensando de que definitivamente el consumo que es lo que se busca es lo que crea la reactivación y pues hoy por hoy tenemos un nuevo marco regulatorio que ha hecho cambios en impuestos directos indirectos que han creado regímenes simplificados que han reemplazado a otros y pues obviamente su responsabilidad está en capacitarse y actualizar de mi parte creo que ha sido todo muchas gracias bueno muchísimas gracias ha sido también una exposición bastante didáctica con otro de estos ejemplos importantes al principio estuvimos hablando con la doctora Tatiana Pérez acerca de cuál es esta normativa cuáles son las reglas de juego después empezamos con la siguiente presentación con la doctora Feire continuamos con estos ejemplos una explicación también importante hablamos del consumo ¿qué pasa con la recaudación? ¿qué pasa con con este ejemplo que dimos ¿qué pasa? si por un lado tengo que que pagar antes pagaba menos impuestos ahora pago más impuestos ¿qué pasa con la recaudación por el lado del consumo? y ahora la doctora Trujillo también nos da nos decía ¿qué pasa con la educación de la cultura tributaria? ¿no? ¿qué pasa con esta cuestión de pedir las facturas de la formalidad? ¿no? nos dijo también bueno ahora no podemos no podemos perder esta todo lo que hemos invertido en formalizar ¿no? formalizar tenemos que la doctora bueno tenemos que seguir pidiendo facturas porque tenemos que apoyar el desarrollo del país en el ejemplo que vimos no sé ¿cuáles son también los incentivos de las personas? porque el ejemplo que nos mostró una persona puede decir ok yo quiero el desarrollo del país tengo que seguir contribuyendo pero antes pagaba 500 ahora estoy pagando 1500 dólares más de lo que pagaba antes y estoy contribuyendo ¿por qué tengo que seguir pagando pidiendo facturas? ¿no? creo que esto solamente lo vamos a saber después ¿no? evaluar cuál fue la evaluación de esta de esta política tributaria no sólo en el consumo sino también en la cultura tributaria ¿no? y en la formalidad bueno muchísimas gracias ahora continuamos con las preguntas del público y para esto continuamos con Daniela muchísimas gracias muchas gracias a las expositoras realmente creo que la temática se da y se presta para mucho tenemos mucha gente conectada tanto en Facebook como en Zoom nos han hecho algunas preguntas y yo voy a proceder a leerlas preguntas para la doctora Tatiana Pérez estas nuevas reformas son un mejor mecanismo para la recaudación que se obtiene por parte de los contribuyentes es la primera y la segunda según el régimen RIMPE ¿quiénes o qué tipo de negocios o emprendimientos entran en el concepto de negocios populares? muchas gracias muchas gracias las preguntas creo que ha sido muy interesante en relación a la primera la intención claro es mejorar la recaudación yo creo que la norma era perfectible habíamos comentado justamente con la doctora Cristina ella mencionaba que la norma entró por el ministerio de la ley ha sido bueno iniciar un debate la norma presentó por iniciativa que tiene el presidente de la república el 29 de octubre del 2021 tenía 30 días la asamblea para debatirla al 29 de noviembre y no se dio tal debate no hubo un pronunciamiento yo digo la ley era perfectible creo que había el tema por ejemplo de debate ahora de los gastos personales que estamos habiendo justamente era un tema que podía yo creo que adecuarse y quizás se hubiese comprendido la razón de ser de que podía afectarse la formalidad la cultura la ciudadanía tributaria que en el Ecuador se ha alcanzado porque tenemos la recaudación ayer discutíamos en clases en la maestría justamente aquí en el IAEN con los alumnos muchos de los cuales son funcionarios públicos la preocupación de que se deje la facturación que ha sido un sistema clave fundamental en el sistema en el régimen tributario en el Ecuador entonces creo que esa habría que habría que hacer hubiese sido bueno hacer algunos ajustes que la asamblea porque la ley era tiene elementos importantes yo he hablado aquí de beneficios fiscales quizás ajustar un poco el RIMPE que también ha dado problemas en la aplicación ¿no? entonces yo creo que eso hubiese sido lo ideal sin embargo tenemos una ley que vino por el ministerio que la ley sin mayor debate también ¿no? que no hubieron esos ajustes yo creo que adecuados y esa era la labor fundamental de la asamblea nacional en cuanto a la segunda pregunta los negocios populares ahora está establecido justamente al menos en la disposición de la ley de régimen tributario interno de hasta veinte mil están clasificados así los ingresos brutos anuales hasta veinte mil dólares que se sujetarán en el caso de negocios populares y en el caso de los emprendedores hasta trescientos mil dice la base entonces sobre ese esa bases establecidas se sujetan o no al RINPE que es un régimen especial distinto del régimen general ¿no? y ahí viene el debate muchas veces de los beneficios fiscales nosotros tenemos un trabajo unos trabajos muy importantes de los alumnos que hoy se están discutiendo justamente a través de sus trabajos de titulación si los beneficios fiscales se comprometen o no la recaudación y comprometen más allá también el gasto público entonces muchas veces yo creo que los beneficios fiscales son adecuados en un momento adecuado quizás la crisis nos llevó a ellos pero sí sería lo ideal repensar esos beneficios fiscales para evitar porque pensando muchas veces recaudar no se recauda o a veces de sus beneficios que son importantes y que muchas veces sí ayudan al sistema o pueden provocar una recaudación estable entonces no hay una regla fija y eso nos ha dicho el tema de la práctica yo creo que tiene que y la técnica como siempre resaltamos creo que la técnica y el análisis técnico contable tributario tiene que ser la arista principal en cualquier propuesta de reforma tributaria y la academia tiene que ser un gran papel aquí de colaborar en este ejercicio para que las cosas por el país y para el país sean adecuadas y gracias muchas gracias a usted doctora Pérez creo que la respuesta ha quedado muy muy clara ahora continuamos con las preguntas para la doctora Lorena Freire la primera es en el caso de que una persona proyectó gastos personales por cinco mil dólares pero al siguiente año llega a declarar o sustentar un valor de tres mil dólares tendría que hacer una reliquidación registrar la rebaja que le corresponde según sus ingresos brutos y qué más se debería hacer qué más se debería hacer el contribuyente la segunda pregunta el valor correspondiente a vacaciones que consta en el acta de finiquito se debe considerar como ingreso grabado a ver en cuanto a la primera pregunta como gracias en cuanto a la primera pregunta justamente la norma lo que nos dice es que yo tengo que hacer esa comparación respecto a cuánto al final del año cuánto tengo yo en facturas al inicio del año yo proyecto pero al final del año yo ya sé cuánto tengo en facturas entonces si al final del año yo tengo tres mil simplemente en mi liquidación de impuesto a la renta yo tendré que aplicarme ya sea el 10 o el 20% sobre los tres mil en función de si mis ingresos superaron o no los 24.090 que habíamos señalado anteriormente entonces en la pregunta pues netamente sobre lo que tengamos ya en facturas ahora respecto a la segunda pregunta las vacaciones pues sí fue un ingreso grabado porque es como en lugar de pagarme sueldo me pagaron en vacaciones y el sueldo es un ingreso grabado gracias doctora freire para finalizar tenemos preguntas para la doctora cristina trujillo la primera si ya no podemos deducir como antes los gastos personales esto generará que muchos ya no solicitemos comprobante de venta cuál sería cuál sería el impacto para la recaudación fiscal para el país la segunda con esta reforma podríamos decir que se desnaturaliza en cierto modo el sentido de los gastos personales esto porque ya no cumplirían la función de deducción efecto en base a la efecto en base imponible sino una rebaja por favor doctora Trujillo bueno como ya les dije este un momento este es uno de los creo de los puntos que se trató de explicar en las mesas de la comisión del tema de entender que los gastos personales más allá de generar la deducción para la persona natural es el impulso a seguir creando un concepto que se fomentó por muchos años que es la formalidad y que creo que fue la base fundamental de las primeras reformas que se hizo en el servicio de rentas internas liderado por la anterior directora entonces para mí hoy por hoy el reto que tiene la administración tributaria es seguir pues impulsando de que aun cuando se tenga este concepto de rebaja por uso de gastos personales se tiene que seguir manejando pues un tema de formalidad que nazca de la propia concepción y conciencia del contribuyente porque es el contribuyente el que tiene que hoy seguir mirando de que su decisión de seguir manteniendo operaciones formales es él porque obviamente el contribuyente es el único que va a decidir si quiere seguir acumulando sus gastos reducibles después de los cinco mil tres siete y diez muy real estamos hablando que es el que va a decidir ya de qué hace este límite es reducible más evidentemente es una conciencia ya de lo que yo digo ciudadanía fiscal así de sencillo el tema de necesidad naturaliza los gastos personales mira desde el momento que se elimina el artículo diez dieciséis ya no es un gasto reducible la realidad jurídica es que ya no es una deducción ya el artículo ha sido eliminado ya jurídicamente estamos abogados y sabemos que ya no es un gasto deducible ya no está en el artículo de deducciones tiene otra naturaleza jurídica está en una naturaleza independiente que se llama rebaja crédito fiscal por usar un gasto personal ya no está en el capítulo de deducciones está eliminada la deducción hoy día su naturaleza es un crédito fiscal es una rebaja por usar los gastos personales entonces vamos a lo que está en la norma jurídica en su presencia es una rebaja por gastos personales vuelvo y repito aquí es yo como contribuyente seguir cumpliendo mis funciones de un buen ciudadano seguir contribuyendo al consumo y el consumo es eso voy a seguir pidiendo facturas para que se siga pagando el IVA porque el IVA usted sabe que es consumo para que se siga haciendo pues definitivamente la formalidad que el país necesita en médicos en abogados en panaderías en vestimentes en restaurantes y eso se llama ciudadanía fiscal con ciencia del ciudadano sí va a ser duro por eso les digo hay que seguirnos yo digo reeducando en este tema y seguir fomentando por parte de todas las instituciones que no se pierda lo que está va a ser duro señores porque esto es un reto con este cambio de que se siga manteniendo lo que se ha hecho y eso es lo que se hacía el análisis en la asamblea ni solo por mí varios asambleístas llegaron a esa conciencia de decir bueno qué va a pasar con la formalidad porque si ya llego a un límite que necesito para tener la rebaja ya llegué señores pero qué va a pasar luego con el tema de la formalidad eso depende de lo que puedo decir y ahí es donde tenemos que seguir trabajando en un tema de academia servicios de rentas internas de mis profesionales seguir comentando lo que el país ya tiene ganado porque a la larga yo pienso que todos ganan siempre vamos a ver lo positivo que el impacto es real sí es real que vas a pagar más impuestos sí vas a pagar más impuestos porque los números están ahí gracias doctora Trujillo realmente todas las respuestas han dejado mucho más claro las exposiciones que ustedes ya realizaron definitivamente muy interesantes e importantes estas exposiciones de un tema coyuntural esperamos que todas las personas que se han conectado tanto en facebook como en zoom hayan entendido un poco mejor estos cambios en el pago del impuesto a la renta queremos agradecer a los asistentes de este valioso evento por estar conectados y les invitamos a visitar nuestras cuentas oficiales en facebook instagram twitter y linkedin como ian universidad les recordamos también que estamos en plena oferta académica 2022 tenemos 13 programas de maestría y especialización para postular y obtener mayor información les invitamos a ingresar a nuestra página web www.ian.edu.es muchas gracias y buena noche y y y y Gracias.